Bueno, nos bajaron los otros. No los odio de balón también. ¿Cómo bajen la que manda? ¿Cómo es eso? ¿Soy yo qué? Esa es la que manda. ¿Esa es la que manda? Pues sí, porque ella manda las cosas. ¡Soy yo la que manda el Noel! ¡Soy yo la que manda el Noel! a soldado caído no se van despedido dice se van de una vez ahora lo tocó este se quitaría no es que le van a hacer caso a mi o a la astra? a la tona hay que se le casen ya no lo toques ya lo tocó chubre ustedes lo tocamos hay un problema si le toquen un pelo de esa cama ustedes se van cuantos pelos tiene la cama? yo no lo cambio nadie lo tiene también no es si tiene una estufa ahí que no lo pongo pero igual la necesito hasta está pidiendo estufa o algunas cosas que la tona también no ocupa me lo trae para la vez no se pide estufa sabe mi estufa no lo toca porque lo uso yo para la cara ella hasta ya quiere vivir como tú yo no estoy diciendo que si están usando porque no pedís mis calzón también? si ella de la tona está pidiendo pero su calzón no le queda a la astri pero como está pidiendo las cosas la tona se lo está dando no le queda solamente que le hagan un chongo que haga al lado a la tonita que le dijeron a usted ya me dijiste vos gorda ya pégale tona vaya a bajar la cama abuela que la baje 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 la b Es que el Noé no manda, el que manda soy yo. No quiere bajar. No, no, porque el Noé nos está mandando. Pero la zona también, porque con ella es su esposa. No, porque yo. Ella es su esposa. Ella es su esposa. Mira, pues. Yo no mando. Yo no mando. Yo te voy a decir algo. Esa cama no sirve a tener en la casa. Entonces, lo que estoy pensando es que como esta cama, pues no. Pero antes, para que lo desechen todo, mejor lo traje para que se ayude. Pero ya, más que todo, Elías me pidió. Él, si no tenía alguna cama o algo, me dijo que le regalara. ¿Entonces a tu Boxer también le traje a Elías? No, eso sí. Si le va a ser chongo. No, pues ahí a él decidirá. ¿Y por qué está pidiendo eso? Ya nos grabamos con la zona. Ya nos grabamos con el Noé. ¿Vas a grabar con vos? ¿Cómo grabamos con vos? ¿Vas a grabar con vos? Ya nos grabamos con vos. Tú ni sale a grabar a tu compañero. Solo que nos dé una cama y nosotros te grabamos. ¿Una cama quieres vos también? ¿Vos quieres una cama también? ¿Ya está pidiendo cama ya? Sí, está pidiendo cama también. Solo imagínate, mira el sentimiento. Fue, pucha. El Noé tiene un gran sentimiento. Sí, se enojó. ¿Qué tendrías vos a decir? El Noé tiene un gran sentimiento, ¿sí o no? Sí. A ver si puede ser grande. Sí, porque es bondadoso. Ella lo está diciendo. O sea, de su boca sabía que sí es un hombre bondadoso y todo. Tiene grandes sentimientos. Pero no se comunicó conmigo. No le dijo nada. Le hubiera comentado. Y sí, pero no le comentó nada. Me comuniqué con ella a llamarle, ¿verdad? No le hubiera llamado. Sí, me hubiera comunicado. Como vivimos tan lejos. Entonces, en la cama ya dice que se vio andó. Salita, no te pegués conmigo. Bájala, bájala. Si nosotros lo hacemos es mejor de bajar. No te vas a pedir. Bájala. Mira que te dijo Tona. Te mencionó tu mamá sagrada. A mí, mi mamá se dijo. ¿Cómo se dijo? Se emocionó. Yo no te estoy pegando. No le estás insultando. Sí. Está insultando. Está insultando. Sí. Insultando está. Ajá. Pues, puche. No, pues ahí ya tiene que bajarlo porque... Si ya quiere... Pero igual yo no puedo también. Pero vos. ¿Cómo no vas a poder? Solo jalala nada más. No, Dios te dio mano. No puede. No puede porque le puede caer el hijo. Cabal, por eso. No puede. No puede ser fuerza. Que dice muchachas que el hijo va a venir gordito. Solo vos sabes si hay... Sí. ¿Y cómo lo sabés si va a venir gordito? David sabe toda la responsabilidad. Sí, a mí me anda viendo ahorita. ¿Vos? Yo. Pues tal vez del chufle. Mira, pues ya va. ¿Qué? 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 El chufle más gordos. A chufle le hicieron un patojo. Ay, Dios. Yo le pateo, di. El que está gorda es el chufle. ¿Y vos dónde te quedaste? Yo no estoy gordo. Él es de la cara, se engordó. Y la XR también. ¿Le querés regalar la XR? Está roja, digo yo. Está gorda, eh. ¿Quién está gorda? El Davi. El Chori. Ay, la tona. Con este rastrillo le voy a rayar la espalda. Déjale. Ay, los bolos ahí. Eso no es. Esos son de luz de colores, va. Yo yo viendo el cable que trae. No sé si son lucecitas. Son lucecitas. Toda esta lucecitas. ¿Para qué sí? Yo creo que tu luz es que te dé jolgada arriba. No es luz, sino que es una corriente que tiene. tengo ahí para mi bocina pues puch usted va a traer la bocina para acá le va a regalar bocina también le pedí ayer a un amigo que estaba ahí lavando el carro va a traer su también su equipo de la tona que le regalo trae bocina tona su bocina tona que le regalo o sea que ahorita no es la tona que controla las llaves se que el Noel esta quitando no porque esa la llave de se que el Noel esta quitando todo miren miren el Javi que esta haciendo aquí jala es que es bien curioso ayo mira lo esta jala ayo yo pense que es el podrido jajaja es un cable mira le va a poner luces mira esta todo masticado mira como va a hacer luces vos Davi como va a hacer luces como va a hacer luces ya lo mira bueno vos en el potreo de tu vecino fuiste a traer esto jajaja sabe que vecino tenia yo le pedi ese cable a aquel donde fui cargoche mi carro y mala onda dije que estaba tirado el cable regalame ese cable me va a servir con mi bocina osea usted lo pidio para conectar su bocina simon no para la Astri sino que simplemente la cama si no trajiste la estufa tambien pero si ahi tiene una mira dijo que el iba a traer una asi dijo va si asi dijo que el iba a traer una estufa a la Astri tambien yo por apoyarlo a elias a Astri y todo eso va pero ya ves que que interpreta mas las cosas le doy gracias tambien por por colaborar tambien con nosotros le agradezco bastante con ustedes acaso el nueve te mando a socar con elias es que no estoy diciendo que nueve mando aparte el nueve te mando si el tiene responsable de darte las cosas si el no tiene responsable si de el nacio que me lo va a regalar quien sabe si de el nacio o el te lo pongo estaba diciendo elias que pasan sin comer cosas que no me interesan pero ahi si que la mujer queria osea que usted le trae la comida no el me cuenta su historia si sabe si le tuvo lastima le tuvo lastima por eso le trajo su casa a veces se quedan sin comer asi se mueran de hambre todo eso osea que asi como la tinta es una muerte de hambre si esta aguantando hambre osea hoy si aguantas hambre no miras que puros huevos se ardan en el pegueton osea los huevos porque eso es mas economico ni tanto pero bien siempre igual se da esta su vida eso le quita el calcio a uno le quita o le da calcio este 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 se le calienta las hormonas osea que se le calienta las hormonas osea que las hormonas se activan se activan se activan las hormonas se le calienta al gallo esta la noche esta la noche porque ella se calentó con razon moda asi haces no se haces no se haces no yo para que mentir si me gusta hartar huevos no te calentas no para nada porque de repente es normal de repente se calienta como ella de noche si no le da ni hombra no a mi no me hace nada esto esta en el cuarto de el un montón de plumas es hermoso por eso la luz y lo dejo porque no le hacen nada si no hace nada por eso pocas plumas osea que por eso le dicen asi no muchach se siente mucho así pero no no te puedo bajar la cama ahora si seria problema si interpreta las cosas y mala onda ese no es problema